Y esto tiene que ver con, claramente, con un estilo de gestión que más que un estilo es un compromiso que asumimos por nuestra tarea de estar más cerca de cada uno de los territorios, por eso recorremos instituciones educativas, gobiernos locales, para poder acompañar, para poder acompañar las transformaciones que en cada uno de los lugares se están dando y miren lo que digo, que me parece que es importante, ¿no? Esto tiene que ver que en todos los lugares no es igual, sino que uno se va comportando las transformaciones de manera totalmente diferente porque los requerimientos, las necesidades son distintas. Nosotros particularmente en nuestra gestión venimos a concretar y a sostener muchos logros que la educación de Córdoba tiene, pero también venimos a hacer COVID marcó un antes y un después, como ya se escucha en distintos lugares y todo lo demás, donde uno tiene que como repensar, digamos, algunas cuestiones en torno al educativo, porque se abren nuevos desafíos y hay otras cosas que las podemos hacer distinto o las tenemos que hacer distinto. Nuestra política va a estar focalizada fuertemente en la primera infancia, tenemos que en Córdoba poder avanzar con las salas de tres para que en estos cuatro años toda la población tenga acceso a sala de tres y ahí estamos trabajando en el día a día del proyecto. Ya este año hemos habilitado 69 salas en el territorio provincial, pero aún faltan y estamos trabajando en construcciones y haciendo las adecuaciones necesarias para que esto pueda ir aconteciendo. Y también acá hay una decisión importante, no vamos a esperar el año que viene, sino que a medida que vamos concretando las condiciones, vamos habilitando para que los chicos tengan lo más pronto posible acceso a la educación en sala de tres. Con respecto a primaria, vamos a poner mucho el foco en el tema de la alfabetización. Nosotros necesitamos que nuestros chicos puedan leer, que nuestros chicos puedan escribir, que puedan comprender muy bien en el primer ciclo de la educación primaria. Y acá Córdoba, hoy podemos decir que seis de cada diez estudiantes está logrando al finalizar la primaria estas competencias. Pero nos está faltando esos cuatro puntos que tenemos que trabajar e intensificar. Por eso Compromiso Alfabetizador Córdoba, que las instituciones vienen trabajando y van a seguir trabajando durante estos cuatro años, porque esto no es algo que se consigue de un día para el otro, sino que tenemos distintos procesos que se tienen que ir dando. Y también aprendimos algo que tiene que ver con que este compromiso no solo lo asume la educación, sino que lo asume la sociedad, lo asume la familia, por eso el trabajo con la familia. Las distintas organizaciones, por ejemplo, en la noche de las lecturas, vamos a involucrar a todas las instituciones educativas de la provincia para que también se lea, se lean la familia, se lean un club, se lean un cine. Ojalá logremos que podamos dar ejemplos de lecturas en voz alta. Por eso invitamos a que se lean en distintos espacios para que esto se vaya instalando como una cultura en cada uno de los lugares. Con respecto a la secundaria, ahí sí tenemos un desafío que es interesante, revisar claramente el desarrollo de aquellas capacidades que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo y la participación en la sociedad. Creo que hay ahí tres ejes como para poder vincular y definir claramente qué tenemos que aprender, cómo, dónde, cuándo. Por eso hemos habilitado una consulta, tanto para docentes como a la ciudadanía, para que puedan opinar sobre esto y de ahí poder aprender y modificar los planes de estudio. Creo que ahí hay un desafío interesante a la participación, a la participación democrática, seria, comprometida, de quienes queremos una mejor educación.